Vámonos con la siguiente novela de esta noche. Señores, Carolina Jaume contraataca y si ayer Don Chepo la denunció porque quiere ahora ver al hijo después de ocho meses, ella también tiene ya una contrademanda, una contradenuncia, podría llamarse así, Reinaldo. Así es. Ponga la graficación, está el texto, por favor, para leer, Mauricio, por qué la Jaume ahora es la que lo denuncia a él. Está larga, lea entre lo principal allí. Dice, la 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 la, abogado, abogado, la 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 la, previene la conformidad, la 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 la. Ok, aquí dice, se dispone que dentro del término de cinco días el actor, este actor, bueno, Alan Fernando Senca Alfaro la completa y la aclara, específicamente lo siguiente, que indique si dentro de la desilusión del vínculo matrimonial que mantuvo con Carolina Milena Jaume Zaporiti quedó resuelta la situación socioeconómica respecto al régimen de visitas del niño Alonso de Jesús Senjaume. Dos, que adjunte copia debidamente certificada de la resolución en donde se disolvió el vínculo matrimonial entre Alan Fernando Senca Alfaro y Carolina Milena Jaume Zaporiti. Que adjunte la partida de matrimonio en original o copia, la 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 la, son cosas, ok. Se advierte que el actor, que en caso de no completar la demanda en los términos antes indicados, se procederá a ordenar el archivo de la presente causa. Intervenga la abogada Jessica Cumba Aquino, que aquí no murió, si aquí se fue, como secretaria del despacho de The Finkasi. Reina, lo específicame, ¿por qué ella hace esto? La razón es precisamente porque dice que ahora ella va a pedir una demanda por alimentos, porque dice que hasta el momento, desde que hace ocho meses que terminó con Alan Zek, no ha recibido una, un solo mes completo, que el niño le hace falta de todo. Y ella está en este momento pasando carencias al punto de que está pensando inclusive dejar su casa, porque está muy grande y no la puede mantener, parece vivir en un lugar más pequeño. Porque el niño tiene múltiples necesidades, que en la nota, pues no sé si la va a sacar. O sea, entonces es que si quieres ver al niño, entonces paga la comida pequeña. Exactamente, paga la demanda. Vamos a ver en este momento qué es lo que dice la protagonista de nuestra telenovela, en este calientito, es el canal de las novelas, ruérelo. Sí, es un proceso natural. Yo no estoy recibiendo la pensión como debe ser. Yo recibo cuando quiere, cuando puede, lo que quiere. ¿Por qué? Porque yo no tuve un divorcio correcto, que se haya llevado de forma correcta. Yo fui obligada a firmar unos papeles que no fueron correctos. Entonces no se ve él en la obligación de pagarme lo que es justo para mi hijo. La educación de mi hijo es una educación cara. El tratamiento de mi hijo es caro. Mi hijo se baña, mi hijo come, mi hijo tiene regalitos, mi hijo tiene cumpleaños. Mi hijo tiene necesidades también especiales. Por ejemplo, parte de su condición es que él no, él tiene un patrón de vestuario muy especial, que él necesita, él se siente protegido, estar vestido siempre con sus mediecitas, con un pantalón y algo, y es repetitivo. Entonces hay que comprar lo mismo de lo mismo. Y lamentablemente, pues yo no gano como él, este, él no trabaja, no sé, pero yo lo veo gastando muy bien, se va de viaje a Europa, va y vuelve. Sí, entonces, digamos que yo tengo que hacer muchos sacrificios y recibir una ayuda para tu hijo. No es justo, sobre todo también cuando te estás haciendo cargo de otros niños que no son tuyos, o de otra familia, sobre todo también cuando te estás haciendo cargo de otros niños que no son tuyos, o de otra familia. Entonces sí, decidí tomar por fin la decisión de poner una demanda de pensión de alimentos. Este, tengo entendido que, ya creo que ya se la puso, porque ya me han llegado los niños. Sí, ya la tenemos esta semana. Y es lo justo y necesario por mi hijo, porque veo que tiene, o sea, duerme, o sea, sé que está en la casa todo el día, pero veo que gasta y viaja y chupa y come, y yo no. No, yo tengo una vida bastante, yo tenía una vida bastante holgada, este, ahora, pues no, tengo que apretarme y si me toca ajustarme, me ajusto por mis hijos, porque primero son mis hijos, yo dejo de comprarme, me dejo de comprar, yo no voy a la peluquería, yo no voy a ningún lado, ni para hacerme las uñas, si yo no veo a mis hijos bien. Gracias a Dios, también el papá de mi hija, que es un caballero que no tiene el dinero que tiene esta otra persona, es un hombre que cumple cada mes los primeros cinco días del mes, no te voy a dar del mes de marzo, te doy el 28 de marzo, lo que me sobró, o lo que yo quiera darte por venganza, no. O sea, el papá de mi hija se hace responsable y además le da todo su tiempo y dedicación, Javier Pimentel, es un hombre maravilloso y no es porque me tiene miedo, es porque sabe ser padre y cuando no estamos aburridos o se nos va la novia, no es que ahí me acuerdo que tengo hijos. A ver, primero que nada me alegro que la haya puesto, ¿sabes por qué? Porque ella muestra interés por su hijo, ya que yo no es que no se lo dejo ver, él desde noviembre tiene una orden de una boleta de auxilio que tengo yo con el núcleo familiar por violencia doméstica debido a muchas situaciones y se incluyó mi núcleo familiar que también, pues según el juez y el fiscal, se vieron violentados. Entonces, no es que yo no lo dejo ver, es una orden judicial, pero él podía haber hecho desde el día uno, en noviembre, que en noviembre que él me puso la denuncia falsa que se descartó la del carro, por supuesto, él podía haberme, es que no me denuncia a mí, pide las visitas al bebé, ¿no? Podía haberlo hecho desde el día uno, pero creo que le interesó más viajar, comprar Rolex, yo qué sé, o sea, hacer cosas más interesantes y entonces ahorita, pues ya me parece muy bien que ella quiera ver a su hijo, que ella quiera verlo después de mucho tiempo, porque ese es el proceso a seguir cuando se tiene una orden de alejamiento del núcleo familiar. No lo puse yo, no lo pedí yo, fueron las pruebas que yo presenté y eso fue la determinación de un juez. Porque si yo pudiera decir qué poder tengo yo de decirle a un hijo, no, sabes que no lo puedes ver, por el contrario, quiero que llame, que lo busque, nunca recibimos llamadas, nunca recibimos respuestas y pues me alegra mucho que por fin se te ablande el corazón, que se le haya ablandado el corazón, que los abogados lo hayan aconsejado bien y que por fin le haya puesto un pedido de visitas y pues también que espero que también haya tomado la asistencia psicológica que se le está dando, la esté tomando para bien y por fin podamos tener armonía. En todo caso, pues tú no vas a impedir jamás de que él como padre, pues vea el hijo, veo que estás de acuerdo con eso. Nunca se lo impedí, nunca se lo impedí y él no tenía previsiones ni de llamadas, ni de mandar mensajes y desde el día uno él podía haber pedido un régimen de visitas y nunca lo hizo, creo que le interesaron otras cosas, fueron sus prioridades, ¿no? Pero recordemos que el día del cumpleaños inclusive, el cumpleaños de tu niño tampoco estuvo presente. No llamó tampoco, no llamó, no mandó regalo, nada, como si no existiera. Quiero decir, la mamá, la mamá sí, se comunicó con mi mamá, mi cuñada Vanessa también, o sea, sí se muestra interés de parte de la familia, mi cuñado que vive en España, por parte de él no, pero justamente ese fin de semana aparentemente, no aparentemente, está en el récord migratorio, estaba con su, no sé cómo llamarla. Con Gaby Fox. Sí, estaba festejando, pues, algún aniversario, entonces estaban reunidos en la casa de su abogado y ella se encargó de mandar fotos a todos lados, no a sus redes sociales, y me llegaron esas fotos. Así es. O sea, en vez de llamar al hijo, prefirió festejar su aniversario. Mira, primero voy a destacar que la vemos más relajada en todos los aspectos a Carolina, hasta en la parte física, que en algún momento hablamos de que se la ve hinchada. Ya la vemos lindísima, está guapísima, y bueno, yo no es que me quiera inclinar, yo siempre trato de ser lo más imparcial posible, pero en este caso sí, yo creo que hay que de cierta manera apoyar a Carolina en esta parte de el niño cumplió años, el papá no se hizo presente por obvias razones, pero los detalles siempre podemos hacerlo cuando realmente nos nace de nuestro corazón. Nosotros tenemos que quedar bien con nuestros hijos, no con la mamá, ni con la familia, ni con nosotros, los del medio de la farándula que estamos hablando de esta situación. Nada le costaba a él hacer algo bonito y hacerle llegar el mismo día a su hijo para que él se sienta bien. Pero si ahora Carolina ha decidido llevar un proceso legal para lo que tiene que ver con el mantenimiento, la manutención, está bien, está bien, ¿sabes por qué? Porque quizá muchos dirán, Carolina es vaga, es ostentosa, pero él tiene la capacidad económica para darle a su hijo un buen estilo de vida. Quizá pudiéramos nosotros criticar a un padre que no tiene que venga una madre y le exija dame esto y esto, porque el niño tiene que ponerse esto cuando no lo tiene. Pero en el caso de él, como lo dice Carolina, sí hay la facilidad de darle a su hijo un tipo pudiente que puede ser, porque nosotros, es más, él nos demuestra a través de las redes sociales que tiene un gran estilo de vida y, obvio, tiene que también su hijo llevarlo de la misma manera. O sea, no nos hagamos ahora, no querramos satanizarla, porque yo sé que van a haber muchas y hasta en algún momento yo hubiese pensado de la misma manera, criticar el hecho de que habla del tipo de la ropa, que se puso a dar pequeños detalles en cuanto a lo que tiene que ver su hijo, pero está bien para que la gente entienda y vea por qué ella está exigiendo que el padre de su hijo cumpla como tiene que ser. Mira, entre más, yo siempre voy a apoyar esto, entre el hombre más tiene, una mejor vida tiene que darle a su hijo. Pero ¿para qué trabajamos tanto? ¿Para qué tenemos tanto? Si nosotros podemos darle lo mejor a nuestros hijos, ellos son los que tienen que tener lo mejor, no nuestras amantes, nuestras novias, a los que creamos con mucho amor en su momento, porque nosotros traemos niños al mundo para que tengan una vida hermosa, para que tengan lo mejor. Mira, es claro que aquí solo hay una finalidad. Y que se muestra entre una situación es la soberbia, la intención de hacer daño o querer lastimar. En la situación de Alan, de quererle hacer sentir mal a Carolina, de quererle cerrar todas las puertas, de darle donde él más le duele, que es el dinero y que me lo has dicho a mí, en la parte de exponer de esa manera, no te das cuenta de algo, Alan, que es esencial y básico. Es que al lastimar o al querer lastimar a Carolina, te estás llevando por delante a tu hijo. Vale la pena hacerle pasar esto a tu hijo que tanto amas. Vale la pena hacer pasar toda esta situación. Llegar a instancias de poner una pensión de alimento sabiendo que tu hijo lo necesita, que te necesita a ti. Yo sí creo que ya debes de bajarle a estas alturas de la situación las dos rayitas de soberbia y las dos rayitas de ese enojo y frustración que llevas por dentro porque estás arrastrando a un niño a una situación que no va. ¿Qué sigue? ¿Querer declarar que Carolina está loca y que no es capaz de cuidar a su hijo? ¿O querer hacer que mañana otro escándalo la saquen del trabajo y ella no pueda luego decir cómo sustentar o mantener a su familia? ¿Cuál es la necesidad de querer seguir haciendo daño? Yo creo que ya fue suficiente todo lo que se ha venido arrastrando y que pienses solo cinco minutos las consecuencias de esta situación. Alonso, el pequeño no tiene la culpa de la lucha que tienen ustedes como padres de querer saber quién es más fuerte en esta situación. Llegó la hora de que así, como entraste en razón y lo quieres ver, también entres en razón y pongas como prioridad las necesidades. No dejen que esto trascienda a que mañana uno se ponga a averiguar de dónde te vienen los fondos, si tienes o no la capacidad de poner, de dónde hacer, porque la situación ya no amerita. Es mejor que te sientes a reflexionar y te des cuenta que el bebé no tiene la culpa y que la soberbia no te va a llevar a ningún lado. Amas a tu hijo, demuéstrase.